¿Qué es el presupuesto de Pintores Pensionados? ¿Qué es el presupuesto de Pintores Pensionados? ¿Qué es el presupuesto de Pintores Pensionados? En Vilo, pero menos, quiero decir, estamos ya más o menos tomando tierra. El Ayuntamiento colabora, la Diputación colabora, ya nos lo habían dicho. Evidentemente este año vamos a notar mucho la falta de Caja Segovia, de la obra cultural de Caja Segovia. Sigue existiendo las aportaciones de otras instituciones y particulares, del Patronato de la Alcázar, de la Fundación Rodera Robles. Hay compromiso también por parte de Tierra de Sabor de hacer una aportación para que, sobre todo, los alumnos puedan tener la manutención asegurada. Y nos falta por conocer la posición del Palacio de Quintanar.